Para ella eres un poco Sobre payasito La hace sonreír Si triste está Escondes tu penar En el fondo de ti Para que no te vea A llorar Tienes que sonreír Sonreír Payasito Piensa bien No puedes ocultar Con tu sonrisa La pena Que te oprime El corazón Pues siempre Habrá alguien más A quien su amor dará A ella No le importas Más Más Cuando veo Tu cara Creo Reconocerte Payasito 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 Payasito